Hablamos del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Este año es bisiesto, recuerden, y tenemos 29 de febrero, y por tanto, sí se celebra el día correspondiente. Otras veces se han hecho los actos conmemorativos el 28 de febrero. Hablamos de enfermedades cuyo nombre, para muchos de ustedes, pues ni siquiera les suene. El síndrome del maullido del gato, la enfermedad de Wilson, citrulinemia, entre otras. No todas las enfermedades raras reciben el mismo trato. Se calcula que existen alrededor de más de 7.000 dolencias calificadas de raras en el mundo, cuyo tratamiento no está entre los objetivos principales de las autoridades por su condición de baja prevalencia, que sería menos de 5 casos, por ejemplo, por cada 10.000 habitantes. Son algunos datos que se han vuelto a recordar. En una jornada conmemorativa como esta, se calcula que 30 millones de europeos están afectados por este tipo de enfermedades, de las que un 80% son de origen genético. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación Molinense de Enfermedades Raras, con Daniel Martínez Riquelme. Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches. Una asociación que comenzó a trabajar en el año 2008, empieza a funcionar, digamos que oficialmente en 2009, es decir, que vamos ya camino de los cuatro años, ¿no? Sí, o sea, una asociación, su nacimiento y puesta en marcha, muy lento, pero ahí estamos. Y después de hablar, desde que se han constituido las asociaciones, en este último periodo de tiempo, en estos tres últimos años, ¿se ha mejorado en algo con respecto a la investigación, con respecto al tratamiento farmacológico? Muchísimo. Si te acuerdas el primer manifiesto que hubo hace cuatro años, todo lo que se pedía se ha conseguido. ¿Qué cosas se han conseguido? El centro de referencia de Hamburgo, calle Obregón, número 4. Sí. Era un decálogo nacional, ¿no?, sobre centros, servicios y unidades de referencia para las enfermedades raras. Sí. Yo ayer estuve en la unidad de referencia de la taxia, el hospital La Paz de Madrid. O sea, se ha avanzado muchísimo. Ya, ya. La mayor dificultad de estas enfermedades sigue siendo el diagnóstico, ¿no? Sí, claro. El principal problema es el de las personas con enfermedades raras, que ni siquiera son personas con enfermedades raras hasta que no las diagnostican. Una vez que se consigue el diagnóstico, digamos que se abren muchísimas puertas. Sí, ahí tengo la anécdota de Miriam, que se presenta, me ha dado un correo, no tiene falta de hablar, pero me llegó, me saca el móvil, que me dijo, bien, tengo el diagnóstico múltiple. O sea, cuando entienda a la gente qué significa bien, tengo el diagnóstico múltiple, verán la importancia del diagnóstico. Ya, ya. Otro problema que siempre ha existido es que no hay medicamentos para tratar las enfermedades, los denominados medicamentos huérfanos. ¿En ese sentido has avanzado algo? Pues, lentamente, y hay 7.000 enfermedades, pero yo voy a ser positivo, se avanza. Se avanza a punto de que yo mismo, en mi caso, en octubre empiezo un proceso clínico con un medicamento. Ajá. ¿Tu enfermedad cuál era, Daniel? Atrexia, espinocerebrosa, tipo 2. Y hay un, y ahí inicia en octubre un tratamiento con una nueva medicación. Sí. ¿Y los médicos dan esperanzas de que se pueda...? No, o sea, esperanzas no hay ninguna. Sí. Pero bueno, garantías de que... La esperanza es que en octubre vuelvo a Madrid, y eso es buena noticia, pero ni médico me dijo la medicación que era, y estoy bien, para que no lo buscase, ni aquí no hay, vean, llegué a este momento, y vamos a probar. Pero en tu caso, por ejemplo, Daniel, tienes la ventaja, con respecto a otros casos, de que al menos hay un diagnóstico, ¿no? Sí. También, tarde de cuatro años, se ha conseguido un diagnóstico, conseguí un primer diagnóstico a dos años, el cual fue erróneo, y un diagnóstico a dos años, es mucho peor que un diagnóstico... Ya, ya, ¿por qué no? Un diagnóstico a una maltaxia de Félix, que significa que en dos años hubiera estado sentado en una serie de ruedas, y hace ocho años que desarrolló la enfermedad y no es sentado. Una enfermedad que, bueno, cuyos efectos son pérdida de equilibrio, tonicidad muscular, ¿no? Sí. Entre otras cuestiones, ¿no? Y dificultad a ver café, que me encanta. A ver café. Claro. Bueno, que digo yo que en este caso, como muchos otros, hasta llegar al diagnóstico, pues sería un quebrero de la cabeza, ¿no? Que sería mucho peor. Claro, o sea, yo tengo diagnósticos de médicos que, pensando en frío, pues lo primero que piensan no es una enfermedad que afecta a uno o cada 20.000 personas, piensan, se muchas son las cosas. Y para las personas con enfermedades raras, la puesta en marcha de ese centro de referencia, ¿qué ha supuesto? ¿Qué representa? Pues, que estamos avanzando, o sea, cuando los enfermos ven aquello, aquel edificio, que todo el mundo sabe de lo que habla, pero hasta el limpiador le dice, yo tengo el colon, le hago la distrofia, y dice, ah, pues, si hay no sé qué, no sé cuántas. Ya, ya, ya. O sea. Claro, porque yo recuerdo una vez que hablábamos, Daniel, que comentabas, ¿no?, que todos los problemas también es la falta de información de los propios médicos, ¿no?, que a veces no sabían ni dónde estaban los centros para poder consultar. Claro, yo el lunes estuve reunido con Valcárcel y con un menú para la consejera de Sanidad, y le dije, Fernando Mateo, el gerente del IMAS, o sea, sus médicos de evaluación del grado de capacidad, saben lo que es una pierna rota afectando a un camionero, que no puede trabajar, pero leía con el de Dalos, leía con el de Maldoisi, y dicen, ¿lo qué?, no tengo ni idea. Y el principal problema son las ceses. En Molina de Segura, digamos que incluso recordamos que en su momento también se desarrollaron dos jornadas, un foro nacional de debate sobre estas patologías, más o menos coincidiendo con la presentación en su momento de la Asociación Molinense de Enfermedades Raras. Más quiero decir que Molina de Segura se ha trabajado intensamente, ¿no?, en el corto periodo de tiempo que está funcionando la asociación. Sí, o sea, el ayuntamiento, específicamente Molina, casi todo el mundo sabe quién soy, y el ayuntamiento es explicado. Tú preguntarle al consejal de cualquier ayuntamiento de la región, que es la cicloelectrina, y nadie lo sabe, y los de Molina, te dicen, es un medicamento que está indicado para las enfermedades lisosomales. Ya. ¿Tenemos en Molina algún censo de personas con enfermedades raras? Pues no. No hay ninguno. No hay un censo en las enfermedades raras. A las personas adultas, yo me he encontrado, me he tomado hace mucho, la primera textura que tuvimos fue hace cuatro años. Las personas adultas con enfermedades raras llevan 60 años viviendo con su enfermedad y no quieren saber nada de nadie. Ya. Bueno, yo lo he preguntado fundamentalmente por si en este periodo de tiempo, desde que se construyó la asociación, hay más gente, ¿no?, que se haya asomado a conocer y así tener más o menos una estimación, ¿no?, de cuánta gente podría ver en Molina en seguridad. Sería cierto que el dato es difícil cuantificarlo. Ya no solo en Molina, que sí, no me imagino que a nivel regional también, ¿no?, será complicado. Sí, a nivel regional, sí, si yo tengo un socio de Aguilar, no solo en Molina. Bueno, y si te parece, ya que estamos aludiendo a Molina, Daniel, vamos a contar un poquito los actos que habéis hecho en estos días y los que quedan por hacer, ¿no?, porque este domingo tenemos, hay una carrera solidaria. De la esperanza, comentanos un poquito, ¿qué es lo que se está haciendo desde AMER? Pues, los actos desde el domingo, es a las diez y media, el parque de la compañía se organiza una carrera solidaria, con cada vuelta cuenta, una carrera familiar, para concienciarnos sobre las esperanzas raras. Y luego, durante todo el día, en el parque de los juncos, hay actividades lúdico-deportivas. Bien. Bueno, eso se hace este próximo domingo, el día 4 de marzo, AMER, con la colaboración del Ayuntamiento de Molina de Segura. Y de cara al futuro, si tuviéramos que resumir las principales reivindicaciones de las personas con la enfermedad de ranas, ¿por dónde pasaría, Daniel? O sea, yo me olvido de las enfermedades y voy a las personas, sobre los problemas de las personas, y es más hacia los servicios sociales que hacia la sanidad. O sea, se están investigando. Antes decíamos que no, pero ahora conocemos muchos laboratorios y se están investigando. No tanto como quisiéramos. Alguna administración organiza eventos para investigar y luego cierra institutos de investigación. Ya. Pero... La industria farmacéutica se ha puesto un poco al día, se preocupa un poco más, porque hace un tiempo ya decíamos que... Pues ahí la industria sigue lo suyo. Sigue lo suyo. O sea, estas enfermedades, yo últimamente las denomino de bajo interés económico. Ya no de baja prevalencia, sino la malaria mata a 100 millones de personas al año. Ya. Son de bajo interés económico. La industria farmacéutica se gasta más, me decías en una entrevista hace tres años, Daniel, más en un crece pelos que en investigar en estas enfermedades raras, ¿no? Alguien entrevista que... Ya. Me dijo un amigo, porque tu padre no es calmo, ¿no? Bueno, Daniel, pues nada, encantado de conocer un poco más acerca de la asociación, de lo que estáis haciendo. El trabajo, pues, que son muy pocos, ¿no? Pero que está teniendo... O no sé, vais recogiendo vuestros frutos, ¿no? De alguna manera, como explicabas, por esos avances que se han ido dando en estos últimos años. Que haya muchísima suerte, Daniel Martínez Riquelme, y muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, Juan Luis. Gracias.